Música Mañana 15 de septiembre saldrán en libertad al menos a 681 internos sin sentencia, torturados, adultos mayores y enfermos graves que se encuentran en penales locales y estatales. Chiapas es la entidad federativa con el mayor número de pre-liberaciones con un total de 198, seguida de Durango con 100, Baja California 63, Zacatecas 57, Veracruz 50, Oaxaca 48, Según se dio a conocer el gobierno mexicano, hasta el momento se tienen ubicados 4,233 expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva que fueron sujetos a análisis en el ámbito federal. Dichos expedientes ya fueron entregados a los jueces competentes y hay confianza que gradualmente puedan obtener su libertad. Al menos 220,866 personas se encuentran privadas de la libertad, las cuales más de 16,000 están en centros federales y el resto se ubica en centros locales o estatales, lo que significa que el 92.6% de los internos, entre los cuales algunos podrían acceder a los beneficios, están en el ámbito local. Para Contrapunto Noticias de Cancún Channel, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!